¿Por qué la transformación digital se presenta como uno de los grandes desafíos en términos de los gobiernos, de las economías mundiales? Estamos frente a un cambio de paradigmas, se lo denomina la cuarta revolución industrial y cuando hablamos de tecnologías 4.0 en realidad no es solo la industria 4.0, estamos hablando también a nivel de la agricultura, de los ámbitos de la salud, de la parte de gobiernos, de lo que son smart cities o la parte urbanística. Y a modo de ejemplo, algunos casos como Alemania, España, Estados Unidos, Brasil, que estoy acá proyectando, donde se han trabajado en plataformas industriales 4.0, en programas específicos para las pymes. Siempre se ha trabajado mucho en el tema de los autodiagnósticos para ver la madurez digital. También un fuerte trabajo en lo que es la inversión y la preocupación porque centros tecnológicos, centros intermediarios, los intermediarios en los territorios están trabajando fuertemente en esta transformación digital. Y justamente yo te quería ahora pedir o preguntar, mejor dicho, cómo se fue trabajando todo esto desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. O sea, este trabajo no es solamente con el sector privado, es también con el sector científico y tecnológico, es con las distintas áreas gubernamentales. Cuando hablamos de industria 4.0 siempre parece que es una tecnología como inalcanzable, como que no estamos en condiciones de encararlo, como que tan lejos estamos de todo esto. Pero hago tanto hincapié en el recorrido que hay hasta ahí porque en realidad muchas de las tecnologías ya existían y lo que ocurre es que poco a poco hay que ir implementándolas y viendo de qué manera, cuál es el mejor camino. Y eso es a partir de cada empresa. La coordinación en las distintas dimensiones de las esferas del sector público y mismo privado requiere de muchísima coordinación porque un solo ministerio no logra esto. ¡Suscríbete al canal!